El 21 de abril falleció el ídolo mundial de la música de los años 1980, Prince, o mejor aún conocido como Roger Prince Nelson. El innovador de la música popular estadounidense y mundial, por combinar estilos disímiles entre sí, ha alejado este mundo para la tristeza de sus fanáticos, pero siempre nos quedarán sus canciones.